¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, un episodio más, y ahora vamos a matar a la araña. ¿Y eres? ¿Me ha dicho? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde hay que ir ahora? Para matar a la araña me ha dicho algo de que vaya con el caballo, pero por... vale, por ahí. Ah, no, del otro mundo. Vale, vamos con el caballo. En el episodio anterior matamos al gusano, y yo creo recordar, sigo pensando que eran solo tres corazones de bicho, pero bueno. Te lo juro, creo recordar que eran solo tres, pero si dices que es cuatro yo no te lo voy a negar, porque no puedo, eres el videojuego y yo no soy nadie. Así que nada, vamos a por el corazón de la... de la última, que es la araña, y ya iremos contra el boss, y ya está. Mola, es más largo el juego. Más largo todavía. Vale, a pasar de ellos, tío, no quiero ahora luchar. No apetece. Quiero correr. Wow, ¿y esa puerta? A lo mejor tengo que luchar. Es posible que tenga que luchar. ¿Por qué no puedo apartarme? ¿Qué pasa? No puedo... no funciona el alt. Funciona con retraso, eh. Va con retraso, eh. El botón alt. Que sí, que lo mates. ¿Por qué se escapa? ¿Cómo lo hace? Joder. Chico, ¿por qué que te diga? Qué suerte que te tanqueas más vida que su puta madre, porque yo no sé cómo hacer... Cómo no... cómo no perder... No es por aquí, ¿verdad? Ah, vale, no es por aquí. No espera, ¿sí? Sí, 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 vale. Sigue es por ahí, sigue es por ahí. Joder. Vale, paramos el tiempo. Activamos esto. Y hay que ir corriendo a la puerta. Sí, pues por aquí vine, ¿no? Por aquí yo he venido. Para hacer la otra misión, pero por aquí he venido. Así o porque sí. Qué suerte que guerra se tanquea a los ataques, porque si no... Si no, con lo poco que esquivo, con lo poco o nada que esquivo... Mira eso. Mira que parece fácil expulsar un botón, pero vaya. Mátalo ya. Ya está. Como tardas. Vale. Vamos ya. Por la araña. Por la araña. Quiero matar ya a esa araña, tío. Quiero matarla. Por aquí vinimos. Sí, sí, me suena. Ahora habrá una encrucijada o habrá algo. El camino árido. Paso de ti. Paso de vosotros. Vale, por aquí. Qué cómodo se va en el caballo, tío. Ahora no puedo ir en el caballo, ¿no? Hay un bulgrim. Ah, perfecto. Podría haber venido con él, ¿no? Vale, bien. Bravo esa. ¿Es en mi imaginación o por aquí...? Estoy volviendo a lo del gusano. Suerte que aprendí la mecánica. Yo no digo nada, pero cada vez que estás mordiendo eso, te estás clavando ahí un pedazo de hierrazo. Yo no digo nada. Ahí irás tú con tus problemas. Ah, ah... Vale, por aquí. Vamos, supongo, ¿no? Vale, sí, sí, hay que seguir. Hay que volver por donde ya fuimos. Qué mapa más abierto. La verdad es que no. Nada, ¿eh? Súper lineal el juego. ¡Oh, Dios! Otra vez, ¿no? Que no me acuerdo cómo se hacía esto. ¡Oh, y no saltaba, es verdad! Esto me acuerdo todo el... Ya esto me acuerdo. Sí, aún me despierto algunas veces. Con horribles pesadillas sobre esta basura. Bueno, esta vez ha sido fácil. Me acordaba más o menos de cómo se hacía, pero... Seguro... Ostras, tendría que abrir con Bulgrim. Es que me cago en tal. De hecho, ahora cuando lleguemos a Bulgrim, voy a mirar... Porque a lo mejor no tengo que ir hasta... No tengo... A lo mejor me viene mejor transportarme con otro Bulgrim. Sale el agujero de gusano ese. A lo mejor ni estoy yendo por el camino correcto. O todo es posible. Lo que tú digas, colega. A ver... Háblame de gusanos. Me has tardado en cargar, ¿eh? Sí, hay que seguir por aquí, ¿no? Sí, parece... Parece que hay que seguir por aquí. Pues nada, vamos a seguir por aquí un ratillo. ¿Ya no hay gusanos? Ah, pues ahora que no hay gusanos puedo ir para allá. Que había cofres y cosas, ¿no? Sí. Vale, está hecho para que vuelvas por aquí. Vale, pero no hay nada más. Así que ya está. Ah, por ahí. Yo voy siguiendo el punto amarillo y que sea lo que Dios quiera. ¡Oh! ¡Oh! No salta. Podría saltar el caballo, ¿eh? Sería un... Ah, vale. ¿Ves? Por aquí antes no podías venir. Parece, ¿no? Al ser... Como había gusanos... Que había dos gusanos en el planeta, vaya. Había dos. Stygian y el que maté. ¡Eh! Ah, vale. Eso es lo que puedo usar. ¡Ah! Eso es lo que me preguntaba yo para qué servía. ¡Eh! Son unos triquiñuelas. ¿Cómo sabían que ibas a volver, maricón? Vale, ¿cómo llegamos ahí? ¿Por aquí? ¿Puede ser? No me acuerdo dónde estaba la cosa esa. Si te soy sincero. Ahí, vale. Pues por ahí. ¿No? ¿O por aquí? No, vale. Por aquí no. Ah, vale. Por aquí. Ya está. Ya está. Ya está. Nada, que el caballo no... El caballo no salta. No salta seguro un caballo. Ni con... No le con el espacio. Qué raro es que no salte el caballo. Rarísimo. Rarísimo, ¿eh? ¡Hombre! 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 A ver. Pues no. Pero vale. Vamos a hacerlo a tu manera. Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Pues no. Ni salta. No salta. No, no salta. No, no. El caballo es... El caballo de guerra es muy chulo y tal y tal, pero no salta. Como los caballos normales. Voy a hacer esto con un salto normal, pues si, ¿no? Te lo pongo que salta a guerra. Lo mierda de su salto y que el caballo no le da la gana, pues no sé. ¡Corre, jamelgo! Vale, ¿y ahora qué? Verás cómo me caigo. Apostamos a que me caigo. Puente de las almas. ¿Qué hora puedes hacer? Puente de las almas. Activo. Carga con ruina. Vale, hay que cargar. Ya está. Cosa fácil, ¿no? Ah, vale, ya está. A ver, es un puente. Con almas. Me mola el rollo. Vamos para allá. A ver, arañita. Así un poco más rápido, que si no se nos hace eterno. Y si hay secretos que le zurzan. Dios, que camino más largo, ¿no? Ok. Esto suena un poco... A ver, a ver, a ver. La verdad es que mola en sí. Queda guapo. ¡Oh, no! Son arañas. Arañas feas. La cubierta de... ¿Cómo he llegado ahí? ¿Lol? ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Que soy ese. Pensaba que me había... Que era solo un cambio de cámara. Que yo no era este. Vale, vale, vale. Vale, hay algo interesante. A ver si aprendemos ya a colgarnos ahí. ¿Sería una telaraña o algo parecido? A ver. Vale, aquí hay un cofrecito. Eso era bastante obvio. Vale, por ahí parece ser, ¿no? No me digan más. Ahí está la puerta del boss. ¡Uf! Que me caigo. ¿En serio que ya te has dejado atrapar por estas mierdas? ¿Ves? Se pueden romper. Ahí no me puedo subir. ¡Ah, mira! Eso es una puerta. ¡Ah! No parece que puedas hacer nada contra esa truculenta oscuridad. Será mejor evitarla por ahora. ¿Qué es esto? Te reviento. Esto es lo que puedo. Vale, puedo chafarla directamente. El enemigo mini básico de este juego, ¿no? Es guay. Le pegas un pisotón y ya está. Me parece que no moría. Vale, hay que subirse a la mierda esa. A la telarañita, vaya. Una telaraña. ¿No? Ahora. Pero esta cosa me va a matar, ¿verdad? Obviamente. No sé qué esperabas. Que pasara. ¡Ok! Pues nada. No sé. A ver si... A lo mejor... No. Tiene que ser con la... Desde aquí arriba no puedo, ¿verdad? No, no me deja. ¡Vamos, ahora! Ya está. Dice, de momento no puedes hacer nada contra esa oscuridad. Algún día podrás matar arañas a palos. Os traería bien, literalmente. A palos. Con una vara de hierro. Que el objeto sea un matamoscas. Nada, que va. Ahí hay algo allá arriba, ¿verdad? Ahí hay algo allá arriba, ¿eh? Por cierto. ¿Qué vienes tú solo? ¿Qué? ¿Qué? El líder del... El más listo del grupo. No me digan más. ¿Vienes tú solito? Había la manzadilla. No me imagino ahí al ángel. ¡Venga, tíos! ¡Yo puedo solo! Y va ahí. Contra guerra. Y ya está. Que es que venía solo, ¿eh? No me imagino. ¡Va, tíos! Dejadme. Que yo puedo contra guerra. Que no puede ser tan difícil. Total, soy un NPC. Y va. ¡Oh! Me han cortado el paso. ¿Será por aquí o por ahí? Vale, aquí hay que meter la llave. Vale. Joder. Descuélgate, por Dios. Vale, algunas te dejan... Vale, a ver si vienen al menos los cuatro juntos, tío. Pero que venía solo, ¿eh? Vale. ¿Y qué da este? ¿Qué es un mierda? Aquí no hay nada. ¡Uh! ¡Vaya, hombre! Y mira que yo soy más pro-ángel que pro-demonio, ¿eh? Pero vaya. Es que son unos cacas. Un huevo. ¡Uh! Arañitas. ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Me das asco! ¡Uh! A esos no puedo... Vale, ahí sí. ¡Me das asco! ¡Me das asco! Vale, no. Me dan asquete las arañas a mí, ¿eh? No... No miedo, pero asquete. Me dan respeto. Respeto. ¡No! ¡Uh! ¡Un cofre! Interesante. Un cofre de los guays. La llave será. Sí, la llave. ¿Y esto qué hace? ¿Pero foca la cámara a lo que esté haciendo esto? Ah, ha subido... Ah, vale, vale. Ha subido en este temporizador. ¿Para qué? ¿Para qué preguntaré? Será para resolver el puzzle, pero ¿por qué? ¡No! ¡Qué descuidos! Si no hubiera respawn en los videojuegos, ¿te imaginas? Hay juegos que no tienen respawn, pero vaya. En general, en los videojuegos, así como concepto. Esto se va a caer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacía falta activar eso? ¡Mapa! ¡Revera el mapa completo de las zonas en las que te encuentras! ¡Ah! Vale, pero aún no tengo la llavecita. Así que habrá que volver. ¡Joder! ¡Joder! No voy a llegar, ¿verdad? ¡No! Demasiado bonito para llegar. ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Hay un cofre allá! No, no hay más cofres. ¡Ah, sí! ¡Hay uno allá arriba! ¿Ha subido esto, no? No puedo... ¡Ahí no llego, eh! No sé tú, pero yo ahí no llego. A ver... ¡No! ¡Qué subnormal que soy! ¡Me cago en todo! ¡Deja de caerte por tonterías, joder! ¡No! 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 Pero no de no, ¿eh? Aaaaaah... 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 ¿Entonces no es por ahí? Ah, tía, ahí hay un cofre ¿Cómo se han generado tan rápido? Segurísimo que ahí hay algo Si no la llave Si no la llave es un secreto Pero segurísimo que hay algo Ah, hombre, tiene que haber algo, vaya Pero se va a escogerlo Coño ya No sé cogerlo Lo tenía al completo, ¿verdad? Si Estaba full Copón, si por aquí he venido ¿Entonces? Si que es el cofre Es el cofre Pero no sé cogerlo ¿Por qué no te agarras? ¿Por qué no te agarras? Que asco me das guerra a veces, ¿eh? Cuando no se agarra Cuando no se agarra Sitios Obvios Solo tienes que estirar la mano ¿Por qué no te agarras? ¿Por qué no te enseñaron a coger las cosas de pequeño? ¿Y por qué antes he podido subir ahí y ahora no? ¿Qué ha cambiado? Antes yo me he subido aquí A ese pilar Y ahora no puedo No llego siquiera Que antes Que antes He subido A este pilar Y ahora No puedo O es que antes no estaba Antes he subido aquí Me cago en su puta madre Coño, coño Con el control de teclado y ratón asqueroso Me manejo mejor que con lo otro Pero vaya Me da mucho asco Mucho asco Dime que llegas Por favor Vale Vale, tío Vamos a abrir la puerta y cortamos Porque ya Yo estoy para el arrastre Ah, vale Que es por aquí Y yo a tirarme ¿Sabe? Rompí el ordenador de un puñetazo A ver cómo se cierra otra vez Hace así Si le he dado la O Que me cuentas Ábreme el mapa No me cuentes historias guerra, eh Por favor Por favor Te he ganado cierto respeto Pero tienes algunas cosas que... Ahí tiene que haber una capa de terraña debajo, ¿no? Venga, a ver Bueno, parece ser más puzle No hay combate Así que nada Lo dejamos por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!